La propuesta es pensar cómo favorecer una inclusión plena desde todos los ámbitos donde una persona con autismo pueda llegar a desarrollarse, ya sea la comunidad amplia, como la escuela, lo laboral y sobre todo lo familiar. El abordaje, pensándolo centrado en la persona, donde la referencia máxima, es decir, nosotros lo pensamos de una cuestión piramidal en la parte principal, en la parte de arriba, que esté la persona y que el modelo donde cada uno de nosotros miremos, sea un modelo centrado en la familia. Como profesionales tenemos la obligación primera de disminuir el estrés familiar, porque si no muchas intervenciones, propuestas, objetivos, no llegan a su fin. O sea, nos encontramos a diario con familias que recorren años enteros para poder lograr un diagnóstico, para poder encontrar una respuesta a las preocupaciones que ellos tienen como padres. También pasa lo mismo con los docentes, sobre todo los docentes de escolaridad inicial, que empiezan a notar particularidades, señales de alarma y siempre respuesta. Siempre la pregunta que hago es, ¿qué pasaría si vos tuvieras un hijo con autismo o qué te gustaría si vos tuvieras un hijo con autismo? Nos decías recién que hay familias que pasan años para lograr un diagnóstico. ¿Qué sucede con los test que se aplican para lograr justamente eso? Los test que se aplican para poder realmente lograr un diagnóstico tienen que pasar por una certificación. O sea, los profesionales que diagnosticamos nos tenemos que certificar en las técnicas. No todos los profesionales están certificados en las técnicas. No todos tienen acceso a esas técnicas que para poder hacer el curso son caros. Entonces, estamos buscando que cada vez sean más los pediatras que se capaciten en todo lo que son screening del desarrollo. Los screening son todas las evaluaciones previas al diagnóstico donde uno observa señales de alarma y quizás son entrevistas muy sencillas. Son 10 preguntas al padre o un checklist donde el pediatra va observando. Y siempre la idea es empoderar al pediatra que no solamente mire el desarrollo habitual de cuánto creció, cuánto pesa y los signos vitales habituales, sino también que entienda más de desarrollo. Desarrollo del juego, desarrollo de la mirada, desarrollo de la mirada comunicativa, entender la sociocomunicación y este ida y vuelta socioemocional que muchas veces en autismo vemos que los primeros meses de vida, los primeros años, está más presente. Y en algunos chicos, esta parte del ida y vuelta socioemocional se empieza como a diluir. Cuanto más temprano se reciba el diagnóstico, más temprano se puede intervenir y mejor pronóstico va a tener esa persona.